¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy conoceremos esta bonita mochila de fotografía o video de la empresa Red Lemon, que es ideal para todos los creadores de contenido, fotógrafos, que quieran tener algo donde puedan guardar sus cámaras, lentes, estabilizadores y demás. La verdad es que caben muchas cosas a pesar de que sea muy compacta. Y bueno, el día de hoy la vamos a conocer, así que sin más que decir, empecemos con este video. Y bien, para empezar, esta mochila tiene un costo de nada más y nada menos que de $649 pesos mexicanos. Wow, de verdad es muy, muy accesible por todo lo que te ofrece y cuenta con materiales de construcción en poliéster. Te da esa sensación de tener una mochila muy suave. Lamentablemente no se siente tan rígida, así que debes considerarlo por si en algún momento se te llega a caer la mochila o demás. Tengas cuidado con tu equipo. Tenemos unas dimensiones de 33 x 25 x 13 centímetros y un peso de 495 gramos. Realmente la vas a poder llevar a cualquier lado. De verdad está todo el día conmigo y no tienes ningún problema. Y bueno, creo que eso es lo que buscamos cuando eres creador de contenido o fotógrafo. Estar lo más ligero posible. Y creo que esta mochila es ideal. No está tan pesada. Y de verdad te la vas a llevar a cualquier lado sin ningún detalle. Y bueno, por lo mismo, Red Lemon decidió que la mochila se va a poder abrir de manera frontal para poder acceder a todos tus equipos, productos. Y como pueden ver ahí ya puedo acceder a mi cámara. Tenemos por aquí un estabilizador. Tenemos un lente de 50 milímetros. Tenemos un kit de limpieza. Y también tenemos por aquí una banda de Huawei. Y realmente caben muchísimas cosas. Y sin problema alguno te caben dos cuerpos de cámaras. Como pueden ver también mi estabilizador no es tan pequeño. Y cabe sin ningún detalle. Y lo mejor de todo es que todas estas separaciones las vas a poder mover según tus necesidades. Como pueden ver se pueden quitar, se pueden poner, adaptar. O sea, realmente eso es lo que lo vuelve muy interesante de esta mochila. Que vas a poder mover todas las separaciones a tu gusto. Y bueno, de repente llevo menos cosas. Algunas veces llevo más. Por ejemplo, es la que uso mi cámara, la principal con la que estamos grabando. La llego a poner por acá. O sea, lo acomodo dependiendo de qué tan agitado esté mi día de grabación. Y también contamos con dos bolsitas pequeñitas para guardar memorias. Quizá tu disco duro. En este caso yo tengo un pequeño tripié y un spray. También tengo por ahí otros accesorios de mi cámara. Pero como pueden ver es bastante amplia esta mochila. A pesar de ser relativamente pequeña. Y debes saber que también cuenta con dos bolsas en los laterales de la mochila. Para poder guardar una botella de agua. Bien, en líneas generales tendrás un excelente diseño. La verdad es que es muy compacta. Y creo que cuando eres creador de contenido. Tener una mochila es como tener un buen compañero. Ya que te va a cuidar tu equipo. Te va a llevar a todos lados. Y qué mejor que en este caso tener una buena mochila. Para tener en buenas condiciones todo tu equipo. Y tus herramientas de trabajo. Así que pues nada. Aquí abajo en la descripción. Les dejo el enlace de compra de esta mochila. También espero todos sus comentarios. Lo comprarían o no. Todo, todo. Déjamelo aquí abajo. Y por supuesto también no olviden seguirme. En todas mis redes sociales. Donde les estaré complementando mi experiencia de este tipo de productos. Muchas gracias a Red Lemon. Esto ha sido todo por mi parte. Hasta luego. Bye.